Ay, 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 Pachamama Guarbisita, cunanzotas, tuas caigas Sanda tierra, pusila, pusila ¡Eso! Llegando está el carnaval, quebrateño, micholito Llegando está el carnaval, quebrateño, micholito Y en la de la quebrada onda o aveña para bailar Quiere que charango y combo carnavalito para bailar Legando está el carnaval, quebrateño, micholito Legando está el carnaval, quebrateño, micholito Y en la de la quebrada onda o aveña para bailar Quiere que charango y combo carnavalito para bailar Quebrateño, uma hoa que mito Quebrateño, uma hoa que mito Y en la de la quebrada onda o aveña para bailar Quebre que charango y combo carnavalito para bailar ¡Eso! ¡Eso! ¡Bombo! 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 ¡Eso! ¡Quebra de dión! ¡Umao aquenitón! ¡Quebra de dión! ¡Umao aquenitón! ¡Esta es la quebrada! ¡Umao aquenia para bailar! ¡Eso! 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 ¡Eso!